Todo me va a salir bien porque ya identifiqué las estrategias del diablo Me puso el alcohol y las drogas y la pornografía y la tranza y ya renuncié a todo eso Y eres de los que dice desde que estoy en Cristo no fumo, no me drogo, no fornico, no adultero No corro, no grito, no empujo y uso cubrebocas y lo que tú quieras ¿verdad? A lo mejor no haces nada malo pero no te das cuenta que si bien no estás caído estás neutralizado No porque estás haciendo algo malo sino porque dejaste de creer lo bueno que Dios podía hacer en ti A través de ti porque caíste en esta primer piedra y ni cuenta te habías dado Y te llevó a vivir como tantas veces lo he señalado lo que denominamos un cristianismo de desierto No estoy en Egipto que representa la esclavitud del pecado pero tampoco estoy en Canaán Ya no tengo la vida de vicios que tenía antes pero tampoco estoy viendo el poder de Dios La gloria de Dios no vivo una vida plena, no soy lleno del Espíritu Santo No hay en mí ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, venenidad, fe, mansedumbre, dominio propio Que nos narra Gálatas 522 entonces hay gente que a lo mejor dice ya no me la amanezco en la cantina Pero tampoco hay gozo en tu vida y eres un amargado o sea eres un amargado de sana doctrina Y vienes a la iglesia y vienes a la iglesia y sabes la Biblia y no estás en la cantina y te sabes todo Pero no hay gozo en ti y esto no está bien porque el fruto del Espíritu es gozo, fruto del Espíritu es amor A lo mejor dices ya no fornico pero no eres una persona que ame a los demás Y hay egoísmo en tu vida a lo mejor no hay esta mansedumbre, esta benignidad Eres sosco con los demás, tratas mal a los demás y no te das cuenta que hay otras áreas con las que también tenemos que tratar Ahora regresando al tema principal te voy a contar algunos ejemplos Moisés como intentó el diablo destruir su carrera Que fue lo que le puso, él crece en Egipto con la familia de Faraón teniendo todo el poder del mundo Un día ve a los egipcios maltratando a los suyos, él lo defiende, mata a un egipcio Tiempo después el Faraón se entera y por miedo a perder su vida se va al desierto Donde estuvo unos 40 años aproximadamente apacentando ovejas Dios se le aparece y a través de una zarza en el desierto le habla y le dice Ve y libera mi pueblo ahora y tú y yo hemos visto la película del príncipe de Egipto Que nos presenta a un Moisés empoderado como hace poco te contaba de él Valiente, seguro, confiado que se enfrentaba Faraón y ve y libera a mi pueblo y suéltalo Ahora pero ese no es el Moisés que describe la Biblia La Biblia nos cuenta que Moisés cuestionó tres veces el llamado de Dios Cómo le voy a hacer si soy tartamudo, con qué los voy a enfrentar Si no tengo nada más que esta vara en mis manos Quién les voy a decir que me envió, no me van a creer y las tres veces Dios le responde Ve porque yo estaré contigo, ve porque yo estaré contigo, ve porque yo estaré contigo Que anula el menosprecio del enemigo, la confianza y seguridad de que Dios está con nosotros Ojo porque si tu seguridad eres tú mismo y tu confianza está en que esto me va a salir bien Por mi experiencia, mis palancas, mis títulos, mis dones, mis talentos Algún día enfrentaremos algo que nos supere Como Egipto que superaba la capacidad humana y natural de Moisés Algún día habrá retos, problemas para los cuales no tenemos las herramientas Y voltearemos con Dios y le diremos y cómo voy a emprender esto Y cómo voy a ir a orar por esa persona y cómo voy a hacer esto que me estás mandando Si no tengo más que esta triste vara que no daba para enfrentar al imperio egipcio Y es cuando el enemigo trata de desanimarnos y convencernos que no sigamos adelante Porque no damos el ancho, porque la vara no es suficiente Porque no tenemos la autoridad necesaria, porque no nos van a creer para que nos quedemos atrás Y si Moisés hubiera creído al enemigo nos habríamos perdido de leer en la Biblia Que Dios hizo a través de él muchos de los milagros más grandes en toda la historia de la humanidad Porque es este el hombre que levanta la vara señal de la autoridad de Dios Y se abre el mar en dos y hay evidencias arqueológicas de que esto no es un mito, una leyenda Que en realidad el pueblo de Dios fue salvado y rescatado milagrosamente por el poder de Dios Pero su líder era Moisés Y podríamos hablar de este hombre todo el día Pero quiero contarte de otros más Israel cuando está en el primer libro de Samuel capítulo 16 y 17 Parado frente a Goliat Goliat no cortó una sola cabeza, no aventó una lanza, no peleó una batalla Lo único que tuvo que hacer para tener escúchame A un ejército poderoso con el favor de Dios El ejército que David escribe como los escuadrones del Dios viviente No, no, no eran los aleluyos era el ejército de Dios Del Dios viviente no de una estatua, de una piedrita, de una imagen Sino del creador de todo paralizado 40 días Preparados para la guerra pero sin pelear Y para mí este es un cuadro a veces de la iglesia moderna Armada sabe la Biblia, tiene cursos, capacitaciones La espada del espíritu, somos bien escandalosos como ellos Daban el grito de guerra Entonces yo me paro un domingo y les digo ¿Cuántos creen que tenemos la victoria en Cristo? Ustedes dirían ¡Aleluya! ¿Verdad? Pero el ruido no hace nada El diablo con ruido no se espanta Y a veces se requieren dar pasos más adelante Más allá que solamente gritar Y se hacen congresos y seminarios Y empieza la gente a hablar y hacer un escándalo Pero si eso no prescienda fuera de nuestras cuatro paredes Aquí se va a quedar nada más En un rato de un bonito momento emocional Pero nada más y así estaba el ejército de Israel Porque Goliat simple y sencillamente les decía ¿Y para qué se han puesto en orden de batalla? Ustedes los siervos de Saúl Que ni saben pelear Que no ven mi tamaño Y menospreciándolos Los tuve paralizados 40 días Y no llegó a 40 años Porque llegó David y enfrentó a Goliat Y así a lo mejor ha habido cosas Para las que tú te has preparado Por las cuales has orado Pero esa voz a la mitad del camino te dice ¿Tú leer la Biblia? Y hablarle a otros y enseñarle a otros Que invitaron a nuevos grupos conexión Y te invitaron que si tenías tiempo te animaras No hombre pues esto no es para ti Tú de toda la Biblia Eso es un resumen de 10 minutos Yo creí esta mentira por años Y te lo he compartido Tú orar por otros y que sean sanados ¿No te acuerdas que cuando oraste por tu gripe Ni de eso sanaste? Entonces te has perdido de ver el poder de Dios Porque esa voz a la mitad del camino Te dijo que no ibas a poder Y mi pregunta no es si lo lograste o no Sino si al menos lo intentaste Y la tragedia no es que no lo logramos Sino que ni siquiera hayamos creído Que lo podíamos hacer Y que no lo hubiéramos intentado Eso si es trágico Es como hablar de un equipo Con el mejor director técnico Con la mejor preparación Pero que tuvieron miedo de salir a la cancha Y el problema no es que perdieron Ojalá hubieran salido Y quedarse en el suelo Y perder con la mirada en alto Pero que ni siquiera salgan del vestidor Ese es el problema Y esto es lo que el enemigo va a tratar con nosotros Digo que es el menosprecio Y la primera estrategia Porque él sabe que Una vez que tú lo intentes Escúchame No te va a poder parar Porque él sabe que su poder En contra tuya está limitado A lo que Dios le autorice No te puede tocar sin tu autorización Entonces como sabe que Si tú lo intentas No te puede parar Lo que va a tratar de hacer No es pelear contra ti Sino convencerte que no lo intentes ¿Me explico? Hacerte creer que no vas a poder No porque no puedas Sino porque él sabe Justamente que es lo contrario Que tan si puedes Que mejor trata de convencerte Que ni se te ocurra Y es lo que hizo Goliat Si tan valiente ¿Por qué no peleó con su ejército? Si tan buenos Y tan malos El pueblo de Israel ¿Por qué no se lo surpieron? ¿Por qué perder 40 días De su tiempo? Porque Goliat Sabía a quien se estaba enfrentando No era tonto Y entonces Él mejor trató De paralizarlos A través de palabrerías Hasta que llega David Y se lo surpe Y conoces el resto de la historia Entonces hay cosas Que el enemigo te ha convencido Y no has intentado Has tenido miedo De presentar ese examen Has tenido miedo De presentar esa entrevista Has tenido miedo De al menos empezar A hacer un estudio de mercado Para ver ese negocio Y no estoy predicando Bellas locuras Bellas lo que se te ocurra No Hablo de emprender Aquello dije al principio Que a través De la dirección de Dios En su palabra Y en oración Estás seguro Que Él te está mandando hacer Y si no estás seguro Que al menos Lo estás poniendo en oración Y es distinto No intentarlo Porque dijiste Dios me confirmó que no A no intentarlo Porque dijiste No lo voy a lograr No hombre Me acerco a esa chava Y ni caso me va a hacer A menos que Dios La haga ciega En el nombre de Jesús Yo pensé estos años De mi esposa Pensé Me acerco No me va a acercar Si míranos nada más El Señor le hizo ciega En el nombre de Jesús No no es cierto Le enseñó lo guapo que era Y aquí estamos Y lo que nos hubiéramos perdido Si me hubiera quedado Con esa idea Y no me hubiera acercado Cuántas bendiciones A veces nos perdemos No porque fracasamos En la batalla Sino porque ni lo intentamos A Jeremías lo mismo Uno de los profetas Más grandes Del Antiguo Testamento Y sabes que le dijo Jeremías Cuando Dios lo llamó Capítulo 1 Del libro que lleva Su nombre No sé hablar Porque soy niño No yo no voy a poder Cómo voy a predicar Tu palabra Cómo voy a ir Y hablarle de ti A mis vecinos Cómo voy a ir A dar un estudio bíblico No yo no puedo Y le dice No digas soy un niño Y toca sus labios Y le dice Aquí he puesto mis palabras En tu boca Y van a pelear contra ti Pero no te vencerán Porque yo estoy contigo Para librarte Dice Jehová Y esto es fascinante Tocas sus labios Y le dice He puesto mis palabras En tu boca Es decir Junto con el llamado Vino la capacidad Junto con el llamado Vino la habilidad Entonces Nuestra pregunta No tiene que ser jamás Lo voy o no a lograr Si no Quiero o no Dios que lo haga Y si estás seguro Que viene de Dios Dios te va a dar Todo lo que necesitas Para que se cumpla Lo que te está mandando hacer Solamente algunos La cacharon Otros siguen ahí Le manda hablar Y dice No puedo Y toca sus labios Y le dice He puesto mis palabras En tu boca Viene el llamado Junto con la capacidad Porque sería absurdo Imaginar que Dios Nos manda hacer algo Para lo cual Él no nos habilitó Para llevar a cabo La Biblia nos enseña En la parábola De los talentos Que está en Mateo Capítulo 25 Que ya la conoces Y solamente quiero Que leamos Algo que a veces Pasamos por desapercibido Ya conoces Que uno recibió Uno, otro cinco Y otro diez talentos Que uno lo enterró Y que los otros Lo multiplicaron Y nos enfocamos En el resultado Pero nunca nos fijamos En esto Versículo 14 Dice Porque el reino De los cielos Es como un hombre Que yéndose lejos Llamó a sus siervos Y les entregó Sus bienes A uno dio cinco talentos A otro dos Y a otro uno A cada uno Conforme a su Conforme a su Cuando Dios te da algo Es porque sabe Que te ha dado También la capacidad Y por eso le reclamó Por eso le dijo ¿Por qué no lo multiplicaste? Porque sabía Que le había dado La capacidad Sería absurdo Reclamarle Para algo Que no lo capacitó Imagínate Que un padre Tiene un hijo Cuando nace el hijo Le manda a cortar Los pies Le manda a amputar Las piernas Y a los 15 años Le reclama ¿Por qué no está En las fuerzas básicas De la América? A lo mejor Sin piernas Lo aceptan En la de Cruz Azul Pero no en las De la América ¿Y qué le diría El hijo? Papá Estás loco Te estás enojando Conmigo Porque quieres Que haga algo De lo cual Tú me inhabilitaste Para llevarlo a cabo Entonces Dios no va a venir A pedirnos cuentas Y a reclamarnos Por algo Que no podíamos hacer Y a mí me encanta Esta verdad Y cuando yo la entendí Le dije Dios Nunca más vuelvo A rechazar algo Que venga de ti Por difícil que se vea Porque empecé A confiar y a creer Que si él me mandaba A hacer algo Es porque Él me iba a respaldar Y esta es la confianza Que tenemos que tener No es una autoconfianza Eso ya no es fe Eso es soberbia Y de eso hablaremos Al final No es No yo estoy bien Machuchón Y yo ya me la sé Y lo voy a lograr Y esa chava Que rendida a mis pies Y voy a entrar aquí A trabajar Y este negocio Va a prosperar Porque ya me mentalicé Me visualicé Declaré, confesé Decreté, etcétera, etcétera No No se trata de ti Sino de lo que Dios Le dijo a Moisés Lo voy a hacer Porque estoy seguro Que Dios está conmigo Es lo mismo que David Le dijo a Goliat No le dijo te venceré Porque soy experto Tirando con la onda Aunque lo era Y me he surtido Leones Eso se lo dijo a Saúl Pero a Saúl También le dijo Dios me va a entregar Este gigante Y que le dijo a Goliat Jehová te entregaré En mis manos Y es la confianza Que tenemos que temer Y cuando tú estás seguro Que estuviste orando Que eres un hombre Una mujer de Dios Que vive en la presencia De Dios Que conoce su palabra Y estás emprendiendo No conforma las locuras De tu corazón Sino según su consejo Y su voluntad Tú te paras Frente a cualquier Tipo de adversidad De menosprecio De piedra Que venga a la mitad Del camino A preguntarte ¿Quién eres? Hijo del Dios viviente Escuadrón de Jehová De los ejércitos Ese soy Y por eso vengo En contra de ti Así que te quitas De en medio En este momento Y sigues adelante Y no te para Esta piedra Porque confías En que Dios Te está respaldando Y si Dios Te está respaldando Y tú fallas Sería como Un poco raro ¿No? Volvemos al mismo punto Fracasé en algo Que Dios me mandó A hacer No Si Dios me mandó A hacer algo Me va a respaldar Y eso me tiene Que dar confianza Entonces no te preocupes Por los obstáculos Ocúpate en estar seguro Que estás haciendo Lo que Dios Te mandó a hacer Y si tienes esa seguridad Vas a estar tranquilo En paz Y vas a ver Su mano sobre tu vida Una vez que empieces Tengo que seguir Porque podría aquí Seguir todo el día Hablando de este obstáculo Pero quiero tratar Los otros dos Vas bien animado A la mitad del camino Bien motivado Las cosas te están Saliendo bien La chava Aceptó salir contigo Resulta que No ve bien Y mientras va Al oculista Tienes algunos meses Para poderla conquistar El negocio Ahí va Empezando a avanzar Comenzaste ese estudio Bíblico en casa Y te diste cuenta Que podías algo Enseñar de la palabra Oraste por la persona No sanó Pero tampoco se murió Y no Que suele suceder Se ríen Pero le pasó Un ex líder De alabanza De nuestra congregación Y lo digo Con todo respeto Y cariño Él sabe que hasta Hacíamos bullying Santo con esto ¿Verdad? Actualmente es pastor En otra iglesia Y bueno Lo apreciamos Y un tiempo Mientras siguió aquí Lo molestamos Un día le trajeron Una hermana Ya mayor de edad A que orara por ella Porque estaba enferma Ora por ella Caí en su silla Y él dijo Señor la tocó Y quedó postrada ¿Verdad? Y no se murió En ese momento La hermana Entonces cuando él Se paraba En alabanza Y decía Vamos a orar Hermanos Todos salíamos Corriendo del auditorio Nadie quería orar Cuando él estaba presente Y ya cuando lo ves bien Dices que bonito Partía la presencia De Dios Mientras oran por ti La verdad que fue algo bonito Fue una bendición Pero procesarlo Al momento De haber sido Un poco complicado Para él Y para la familia Entonces vas ahí Empezando Las cosas se van Mediodando El menosprecio Ya no le sirve Al enemigo Sabe que tu confianza Está puesta en Dios Y además de las piedras Que ya conocemos Ya lo hemos hablado Lo vimos al principio A las drogas El alcohol Etcétera, etcétera Hay otra no tan evidente Pero que también No es muy común A la mitad del camino Y es el desánimo Y vemos este patrón En la Biblia En muchas ocasiones En personas O grupos de personas Que ya estaban Comenzando a emprender Por ejemplo Hablando de grupos De personas Que tuvo que hacer Nemías Cuando estaba Reconstruyendo las murallas A la mitad Del tiempo Animar al pueblo Porque vinieron Zambalat y Tobías Otra vez a quererlos Desanimar Y tuvo que darles Una inyección De ánimo Los discípulos Cuando Jesús murió Estaban encerrados Y desanimados Tristes Pensando que a lo mejor No iba a resucitar Te encuentras Por ejemplo Con el mismo David Que en un tiempo De persecución Totalmente desanimado Este gran hombre De Dios Se va a refugiar Con Aquis Rey de Gad Que era tierra De los filisteos Él no se fue ahí Porque quería pecar Sino porque estaba Pues un poco Desanimado Cansado Podemos hablar De Elías Este gran hombre De Dios Que viene de orar Y dejó de llover Y volvió a llover Y cayó fuego Del cielo Y trajo un avivamiento Y el pueblo Se volvió a Dios Y el pueblo Se apartó de Baal Y lo amenaza De muerte Jezabel Ya conoces la historia Verdad Y se va por el desierto Lo puedes ver En el primer libro De los reyes Desde el capítulo No recuerdo si es 14-16 De ahí en adelante Vas a encontrar Esto que te estoy resumiendo Y después de un día De desierto Le dice a Dios Basta ya oh Jehová Quítame la vida Pues no soy yo Mejor que mis padres Y dices ¿Qué pasó con este hombre? Ahora es una pregunta Que muchas veces he hecho A lo mejor ya algunos Se lo saben de memoria Pero los varones nuevos Lo van a disfrutar Así que la repito Aunque ya te la sepas Porque se acaba De enfrentar con valor A 450 profetas falsos Que adoraban a Baal Ahora tiene miedo De la amenaza De Jezabel Y aquí haciendo Un paréntesis Hay una moral Aja bíblica Y es que Una mujer enojada Da más miedo Que 450 hombres juntos Díganos varones Palabra de Jehová Está en la Biblia Y es innegable A las mujeres No les hizo mucha gracia ¿Verdad? Pero volviendo Al punto Y hablando en serio Elías se desanimó Elías le dijo Quítame ya la vida Y no era para Llamar la atención No era como Algunas personas Que luego publican En Facebook Estoy muy triste ¿Qué pasó Amiguis? Inbox ¿Quieren llamar La atención? La Biblia dice Deseando morirse Que viene del hebreo Shael Que significa pedir Requerir Demandar En verdad El hombre Con tendencias suicidas Le dice Dios ya no quiero Seguir viviendo Hundido en una depresión Tremenda Y que increíble Es esto A Elías No lo destruiste Con 450 enemigos Con espadas No lo destruiste Con la amenaza De un rey Ni siquiera Fue la amenaza De Jezabel No malentendamos Porque cuando Jezabel lo amenaza La Biblia dice Que él huyó Al desierto Para salvar su vida El problema No es que huye De Jezabel Porque igual Antes de haber Regresado Con Acaf Ya había estado Tres años y medio También huyendo Para salvar su vida Buscando a Dios En las afueras De la ciudad Y regresa Por orden de Dios Entonces a veces Nos equivocamos Y pensamos Que el problema Es Jezabel Cuando el problema No es este Él se fue Para salvar su vida La pregunta es ¿Por qué si se va Para salvarla? De repente Se quiere morir Y la clave está En que dice Que después De un día De desierto Fue lo que le dijo A Dios Un día de desierto De camino Fue lo que trajo Ese desánimo A su vida Un día Sin alimento Un día Sin bebida Se debilita Físicamente Y es una representación Escúchame bien De lo que sucede Cuando te avientas Un día De desierto Espiritual Va a haber A la mitad Del camino Amenazas Enemigos Y obstáculos Como Zambalat Y Tobías Como Jezabel Va a haber Desilusiones Como la de los discípulos Al ver que Jesús No resucitaba Va a haber Muchos factores Que te pueden desanimar Pero ese no es el problema Por eso que ni me enfoco Tanto en ellos Porque detonantes Del desánimo Pueden haber Cien mil Y podríamos hablar Tropiezos En la iglesia Traiciones Decepciones Podríamos hablar De De ¿Cómo se llama esto? Decepciones Amorosas Y Crisis Y enfermedades Por los cuales La gente se desanima Pero realmente Todo esto No nos puede Desanimar Si nos mantenemos En medio De la adversidad En la comunión En comunión Con Dios En la presencia De Dios Donde va a haber Gozo Donde va a haber Paz Y el fruto Que ya explicamos Hace rato El problema es Cuando como Elías Hacemos una mezcla De dos factores Letales Una fórmula Catastrófica La adversidad Combinada Con el desierto Con un desierto Espiritual Me refiero No al desierto Simbólico Que representa Las pruebas A través de las cuales Dios nos pasa a todos Entonces Una cosa es Un desierto En el sentido De una prueba Por la cual vas a pasar Pero en medio De ese desierto No puedes juntar Otro desierto Que es el desierto Espiritual Porque entonces Te quedas Sin la fuerza Necesaria De parte De Dios Para cruzar Por el desierto Físico ¿Me estoy explicando? Fíjate un ejemplo Que vemos aquí En la Biblia De forma física Que nos explica Lo que sucede Ahora en el mundo Espiritual Deuteronomio Que no es el libro De algún dinosaurio Como algunos creían Capítulo 25 Versículo 17 Deuteronomio 25 25 17 Está mandando Aquí a acabar Con Amalek Pero por qué Dice Acuérdate Y está citando Esta historia Que puedes leer En éxodo 23 En levítico 19 En deuteronomio 27 Sigue Escribiendo un poco Más al respecto De lo que hizo Amalek Contigo en el camino Cuando salías De Egipto Fíjate el contexto De donde venía El pueblo de Israel De Egipto Rumbo a Canán Entonces ya pasaron La piedra del menosprecio Como ustedes van a salir De Egipto Son los esclavos Ya dejaron Egipto Por el poder de Dios Van emocionados Rumbo a la tierra De Canán Y es en el camino Di conmigo en el camino No fue al principio No fue al final Fue en el camino Dice De cómo te salió El encuentro En el camino Y te desbarató La retaguardia De todos los débiles Que iban detrás de ti Y cuando Ataca el enemigo Cuando tú estabas Cansado Y trabajado Y no tuvo Ningún temor De Dios Y Algo que siempre Te he dicho El diablo Cambia las formas Pero no sus principios La aplicación Del método Es distinta Pero el método Es el mismo Él se da cuenta Que no tiene que ser Muy creativo No estoy equivocado Porque si lo estuviera Pablo no habría dicho Que no ignoramos Las maquinaciones De nuestro adversario El diablo Él está dando por hecho Que sabemos Cómo actúa Cómo sabemos Cómo actúa Porque ya se nos reveló Porque está desenmascarado En la palabra de Dios Justamente como te decía Hace rato Para que sepamos Lo que vamos a enfrentar Entonces Esto que hizo físicamente Es lo mismo Que sigue haciendo En el mundo espiritual Cuando estamos cansados Y debilitados Cuando dices Es que estoy enfermo Estoy triste Porque está mi papá Enfermo Estoy enojado Porque perdí el trabajo Estoy frustrado Porque me tronó Mi novia Me siento desanimado Porque no me ha aceptado Andar a esa escuela Cuando a la mitad Del camino emocionado De repente Viene una piedra Él se aprovecha Él sabe Que es el momento De atacar Él que anda Como león rugiente Buscando a quien devorar Si tú has visto Documentales de los leones No atacan a lo bruto Ellos están viendo Viendo, viendo El momento de vulnerabilidad Para atacarte Y así es como actúa Malek Atacó a todos Pero solamente destruyó A los débiles Que se quedaron atrás Dile al de al lado Tómala ¿A quién atacó? No ¿Cómo no ponen atención? ¿A quién atacó? Siguen con los débiles A todos ¿Pero a quién desbarató? ¿Que iban? ¿En dónde estás tú? Uy, uy, uy No, no lo digan Lo estoy diciendo yo solito Déjeme disfrutarlo Ay, ay, ay Nos va a atacar a todos Eso no lo dudes No respeta jerarquías Ni rangos Al mismo Jesús Lo tentó tres veces Entonces va a buscar De acuerdo a la situación De cada quien Cómo tratar De hacernos pedazos Pero solamente Va a desbaratar A los que están débiles Que se quedan En la parte de atrás A los que no están Fortalecidos Por el Espíritu Santo De Dios Con la palabra de Dios En la presencia de Dios Por eso es que Puedes darte el lujo De decir si me siento cansado Si me siento desanimado Si estoy enojado Si tengo miedo Ese no es el problema Es que en medio de eso Tú te apartes de Dios Ese lujo no te lo puedes dar Porque cuando viene Ese sentimiento Que es una reacción química De señales que envía El cerebro De acuerdo a las señales Que está percibiendo Se cumple lo que Filipenses 4, 6 y 7 Menciona Cuando dejo de estar afanado El problema no fue el afán Sino que no lo llevé A la presencia de Dios El problema no fue La tristeza La frustración El enojo Sino haberme la quedado Y que me apartara de Dios Porque contamina mi mente Y entonces caigo A la mitad del camino Me quedo con los de atrás Y me desbarata Pero cuando llevo Ese afán Filipenses 4, 6 y 7 Con acción de ruego Y de súplica Y de gracias Primer verdad Que se cumple La paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará mis pensamientos Y mi corazón En Cristo Jesús Es decir Mi estado emocional Y mi estado mental Se mantienen estables Dejo de pensar En tonterías Y de sentir Incorrectamente Porque el Señor Trae paz a mi corazón Y trae paz a mi mente Y lo segundo Filipenses 4, 8 Empiezo a pensar En lo puro Lo bueno Lo honesto Lo amable Lo que es digno de alabanza En lo que hay virtud alguna En esto dice la Biblia En esto pensad Entonces fíjate El enfoque Está exhortándonos A llevar el afán Delante de Dios Y a pensar correctamente El problema No es lo que tengo Ahí va a estar El problema Es que me lo quede Que empiece a pensar mal No yo creo Que de esta no salgo Ahora si está muy difícil Ya me cargó el payaso Y empiezo a envenenar Mi mente Y empiezo a envenenar Mi corazón Y empiezo a llenar De frustración De tristeza De depresión De amargura De lo que sea Y lo que tengo que hacer Cuando venga Es llevarlo Delante de Dios Y entonces Él me da paz Mental Él me da paz Emocional Pienso bien Siento bien Actúo bien Y el enemigo Me podrá agarrar Cansado Pero no debilitado Cansado Pero nunca hasta atrás En ningún sentido Porque algunos dicen Yo si Lo enfrento Hasta atrás ¿Verdad? Me podré herir Pero jamás Me podrá derribar Y es lo que Pablo dice Nos desgasta exteriormente Pero el hombre interior Se renueva De día en día ¿En quién? En Cristo Jesús Y es la razón Por la que Pablo Podría enfrentar La adversidad Y uno de los ejemplos Es Filipenses 4.13 Que a veces No se interpreta bien Porque se saca Del contexto De los versículos previos Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Pero sabes A qué se refiere Justamente a las pruebas Porque Él dice He aprendido A tener contentamiento Cualquiera que sea Mi situación Sé vivir En abundancia Y también sé Tener necesidad En todo Y por todo Estoy enseñado Entonces lo que Él está diciendo Es Ni me embanesco Como lo veremos En la tercera y última piedra Cuando me está yendo bien Ni tampoco me deprimo Cuando le estoy pasando mal Porque esté arriba O esté abajo Hay algo que no cambia Cristo es la fortaleza De mi vida Es ahí donde entra Porque todo lo puedo Y todo no es Universalmente Todo lo que se te venga En la mente Sino en este contexto Es todo Ya sea Mantenerme humilde En la prosperidad O firme la necesidad Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Entonces yo tengo Que estar A la mitad Del camino Y al principio Del camino Y al final Del camino Por todo El camino Independientemente De los Alpibajos Emocionales Mentales De los adversarios Siempre fortalecido En el Señor Y en el poder De su fuerza Siempre en su palabra Entonces mis hermanos Que hace mucha gente Cuando está triste Dice Hoy no tengo ganas De ir a la iglesia No me siento De ánimo ¿Quién te dijo Que tenías que venir Cuando tenías ánimo? Es cuando más Que nunca Tienes que estar aquí Y hasta Quédate a los tres servicios Para que te regresas A tu casa A ver Netflix O me dices Que lo que ibas a hacer El resto del día Era muy productivo ¿No? Ay pero Las tres alabanzas Pero es la misma canción ¿Y cuántas veces Has oído La de Shakira Que le canta Piqué Y perdón Que te sal Pique Hermano Entonces Claramente Vemos en Déjeme tomar agua Para salir de este modo Porque ya Pero hablando En serio No lo hemos dicho Hoy no me siento De ganas Te peleas Con tu esposo Con tu esposa No para que vamos A matrimonio Estamos peleados Es cuando más Que nunca Necesitamos Urgentemente De las aguas De vida De la presencia De Dios Y si no es domingo Para el auto Enciérrate En tu cuarto Pon una alabanza Dobla tus rodillas Desahógate En su presencia Pero no te quedes Con esa carga Porque te va A destruir No permitas Que el desánimo Sea la segunda Piedra Que te deje A la mitad Del camino Termino Con esto Números Capítulo 20 Tercer Y última Piedra Totalmente Distinta A las primeras Dos Te dije No es No es tan En orden Perdón Interrelacionadas En un sentido Que sean Parte del Mismo Tema Porque son Tres puntos Distintos Pero quiso Esbozarlas Con diferentes Historias Viendo como En el camino El enemigo Fue utilizando Cada uno De estos Ataques Para tratar De destruir El llamado Del pueblo De Dios Que pasa Cuando no logró Detenerte Con el Menosprecio Que pasa Cuando no logró Pararte Con el Desánimo Y venciste Todos los gigantes Derribaste Todas las Murallas Enfrentaste Con éxito A todos Los ejércitos Y llegaste A la cima Todo salió Tal y como Esperabas Conforme a los Ejemplos De hace rato Te aceptaron En el trabajo Y ahora eres El jefe La chava No se hizo Ciega Y aún así Le fascinaste Y te dijo Que sí Oraste Por el enfermo Y hasta Sanó Es más Oras Y resucitaron Muertos Predicas La palabra Y multitudes Vienen a los Pies de Cristo Dios En las diferentes Áreas De tu vida No lo pedí Pero adivinaron Estaba pensando En pedirlo Pero no hay nadie Esto si está Ese es como De piano Bar no manchen Poner una Pongan una Que esté Más a doce Voy a llamar Mi esposa Voy a bailar Con ella Aquí arriba Si siguen Con esa canción ¿Qué pasa Cuando todo Te salió Como esperabas Y estás En la cima Del éxito En El llamado De Dios Para tu vida Ten cuidado Porque viene La tercera Y última Piedra A veces letal En la que Paradójicamente El enemigo Sabiendo que Ya no le sirve Hablar en contra Tuya Porque sabe Quién eres Y que todos Los obstáculos Han sido derrotados Mezcla Toda Tu lista De victorias Y las mete Al horno Para fraguar De ellas Su último Y a veces Más letal Ataque Convirtiendo Paradójicamente Las victorias En el motivo De tu derrota Y te preguntas ¿Cómo? Si Con esta piedra Que se llama Soberbia Ya no te dice No vas a poder Ya no te dice No sigas Ahora viene A aplaudirte En exceso Lo que has logrado Uy ya te viste En el espejo Campeón Es cañón Tanto que Te esforzaste Y te preparaste Y tu carrera Y todo Y eres el jefe De jefes Mis respetos Demonios A él no lo toquen A este menos Ora Y como Dios Lo usa Uy Como predicas Y la gente Viene a Cristo Un predicador Dice que un día Venía bajándose En el púlpito Y una hermana Le dijo Pastor Es el mejor Mensaje Que he oído En mi vida Y el predicador Le dijo El diablo Hace un segundo Me acaba De decir Lo mismo Te empieza A tratar De enaltecer A tal grado Que de repente Pierdas el enfoque Y te la creas Y digas Si es cierto Estoy cañón Mira nada más Quien soy La familia La familia Que tengo El coche Que manejo La casa Que compré La empresa Que forjé El título Que me gané La iglesia Que he formado Y tienes A mucha gente Que durante años Soportó Todos los obstáculos Menos el último El éxito Entre ellos Moisés Que superó El menosprecio Pero no pudo Con la vanidad Te resumo Números 20 Del 1 al 11 Lelo en casa Días antes De entrar A la tierra De Canán Al final De su ministerio El pueblo Se queja Por falta de agua Él va Y ora con Dios Y Dios le dice Habla A la piedra En frente del pueblo Y daré agua Moisés Junta al pueblo Y les grita Oida ahora Rebeldes Toma la vara Y se surpe A la peña Le pega Tres veces Les pregunta Os hemos De hacer salir Aguas De la peña Y por la gracia De Dios Salía agua De la peña Pero él no entró A la tierra De Canán Moisés Por cuanto no me Santificaste Delante de este pueblo Te digo que no vas A entrar a la tierra Prometida Que fuerte Y aquí es otra Gana en historia Y enseñanza Muchos dicen Que injusto Dios Con Moisés Al que mucho Se le da Mucho se le pide Vio demasiado Recibió demasiado Y no estuvo a la altura Al final Yo además Que no es un mártir Ya iba a entrar Prácticamente para verla Y estaba grande Y no le quedaba Mucha vida Como para poder Pelear Etcétera Y la vio Y la vio de lejos Pero no entró Dos errores Uno Cuando Dios le dijo Grítale al pueblo Jamás Dijo habla al pueblo Habla la peña En frente del pueblo Pero el hombre Se creyó tan importante Que dijo Puedo gritar Y no pasa nada Soy Moisés Llevan 40 años Dependiendo de mí Me necesitan Soy su líder ¿Qué le dijo Dios? Habla la peña ¿Y qué hizo? Se la surtió Tres veces Él pensó Que era tan grande Que podía Hacer las cosas De Dios A su manera Y que era tan Indispensable Para el reino De los cielos Que no pasaría nada Tercer error Os hemos De hacer salir Agua de la peña Imagino a Dios Desde el cielo Como el meme ¿Qué dijo? Y los ángeles Oilo Osemos A ver Moisés Y a ti ¿Quién te invitó A la fiesta? Somos amigos Pero desde cuando Compadres Él perdió Un poco de vista Este enfoque Él era instrumento En manos de Dios Pero el poder Venía del cielo No de sus manos Y se atribuyó A sí mismo El poder De lo alto Y así a veces Nos pasa Hay gente Que se embanece Tanto con la bendición De Dios Que llega a pensar Que se la ganó Por mérito O que se la merece Hay gente Que se ha creído Con la autoridad De dividir iglesias Hay gente Que se ha creído Con el derecho De hacer fraude A las iglesias Hay gente Que de repente Se embanece Tanto De tanta autoridad Y tanto poder Que piensan Que tienen el derecho De tirar la palabra De Dios A su basura Y hacer las cosas A su manera Y que no va a pasar Nada Porque son indispensables Y si algo es cierto Es Que aunque Dios Nos quiere usar A todos Ninguno Es indispensable Y Él va a hacer Su obra Con nosotros O sin nosotros Y Moisés Por el orgullo Y la soberbia No entró A la tierra De Canaán No en vano Que Proverbios 16, 18 Dice Si tú quieres Confirmación explícita De esta verdad Para darte cuenta Que no es una Alevoría Mal hecha Sino una realidad Proverbios 16 Versículo 18 Dice que antes Del quebrantamiento Es la soberbia Y antes De la caída Yujú La altivez De espíritu Y no necesariamente La soberbia Hablar de mal A los demás Eso es Ser altivo Con los demás Eso es ser Prepotente La altivez De espíritu Es justamente Lo que le pasó A Moisés Es lo que le pasa A mucha gente En la iglesia Moderna De repente Somos tan Bendecidos Tan usados Por Dios Dentro o fuera De la iglesia Que pensamos Que ya no necesitamos Tanto de Dios Hay gente Hay gente Hay gente que ya No ora Dice ya Ya todo lo sé Hacer No es necesario Orar Incluso en el ministerio Personas que antes Buscaban su presencia Antes de adorar Antes de enseñar Su dirección Ya tengo tablas Ya ensayé Ya lo preparé Yo solo largo Y tú puedes saber Técnicamente Preparado La mejor canción Homiléticamente Preparado El mejor mensaje Pero sin la presencia Del Espíritu Santo Moviéndose abajo Tocando cada corazón Solamente habrás Hecho ruido Y como dice El perro Bermúdez Uf Uf Y recontra uf Porque es una gran verdad Separados del nada Podemos hacer Y esta es la altivez De espíritu Pensar que tú puedes Y así como pasa Adentro También afuera Tendrás la gran empresa Generando millones Pero no tendrás El gozo Para disfrutar De esos millones Necesitamos de su gracia Para disfrutar Lo que tenemos Para ver su mano En lo que hacemos Y eso no viene Cuando hay altivez De espíritu Cuando hay altivez De espíritu Lo que sigue Es la caída Entonces comienzas Seguro de que Dios está contigo Pero terminas Convencido Que Él fue el Que te llevó ahí Porque a muchos Se les olvida Le creyeron Al principio Pero lo olvidaron Al final Y que paradoja Que el Moisés Que cuestionó Tres veces Su persona Y que se creía Incapaz Al final Al final Se va del otro Lado Completamente Y el que decía Yo no puedo De repente Cree que es El autor Del poder De Dios Y a mí me enseña Cómo una persona Se puede perder Si no está Consciente De estas tres piedras En el camino El menosprecio Al principio El desánimo Al final A la mitad La soberbia Al final Ten por seguro Al principio Que Dios está contigo Busca su dirección Para hacer Lo que Él te mande hacer A la mitad Del camino No te sueltes Jamás de su presencia Y al final Cuando estés arriba Nunca olvides Que todo Es Por gracia Y que seguimos Necesitando De Él Amén Entonces Ni el extremo De soy un mendigo Desgraciado No Sé consciente De quién eres De lo que tienes Y quién está contigo Pero nunca olvides Por quién somos Todo eso Cierra tus ojos Ahí en tu lugar Y dile Dios Te doy gracias En esta tarde Por tu palabra Y yo no sé Con qué piedra Estás lidiando Vamos a orar Por cada una Y dile Dios Si es el menosprecio Yo renuncio En el nombre de Jesús A toda palabra Ociosa De mi Goliat Que me ha querido Dejar Parado Antes de iniciar La batalla Doy ese paso Adelante Más allá De las palabras Y los gritos Y decido Enfrentar Lo que tú quieres Que enfrente Con confianza Con autoridad Con valor No por mi Autosuficiencia Sino porque Como David Estoy seguro Que tú estás Conmigo Y que tú Me respaldarás Y yo oro Señor Que en el nombre De Jesús Toda venda Sea quitada De los ojos De tu iglesia Que todo Menosprecio Sea eliminado De sus corazones Y que con autoridad Se levanten Como los escuadrones De los ejércitos Del Dios viviente Que David dijo Que éramos Que no sean solamente Palabras Sino acciones Y que vayan Al campo Y enfrenten Al gigante Y vean En las diferentes áreas De su vida La victoria Que tú les vas a dar Y que se has glorificado Que sigan avanzando Señor Y que a la mitad Del camino Tú les fortalezcas Cuando venga El desánimo Si te sientes Desanimado Ahí en tu lugar Dile Señor Fortaléceme Con el poder De tu Espíritu Santo En el hombre interior Con el poder De tu fuerza Dile Señor Avívame Y de forma simbólica Levanta una de tus manos Y aquello Que es el detonante De tu desánimo Entrégaselo a Dios No es esta la causa Es solamente el detonante Ya vimos que la causa Fue el desierto Y dile Señor Hoy rompo Con el desierto espiritual Quizá tú me mantengas En el físico En la prueba Pero en esa prueba Decido no apartarme De ti Y hoy vengo a ti Y te entrego Todo aquello Que me está estresando Que me está afligiendo Que me está enojando Que me está amargando Que me está deprimiendo Frustrando lo que sea Que sientes Dile Señor Aquí está Esa enfermedad Ese problema Con los hijos Esa tragedia Esa injusticia Esa crisis Dile Señor Aquí está Trae paz a mi mente Trae paz a mi corazón Llévate todo mal pensamiento Y enséñame a pensar bien A llamar a las cosas Que no son como si fuesen A tener la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve A creer que tú estás sobrando Y que esa fe Traiga paz a mi vida Dile Señor En medio de mi desierto físico Perdón Si le añadió un espiritual Y me aparté de ti Si me aventé como Elías Un día de desierto Sin comida ni bebida Sin tu presencia Ni tu palabra Quiero que vuelvas a ser Mi refugio Mi fortaleza Mi esperanza Mi castillo Quiero refugiarme en ti Y renuncio a todo Otro tipo de refugio Y fortaleza Elijo tu presencia Señor Y dile por último Señor Si ya me has llevado A la cima O estoy cerca Y me he envanecido Perdóname El poder es tuyo La gloria es tuya Jamás retornaré Al menosprecio Porque hoy sé Quién soy Y quién está conmigo El valor que tengo La autoridad Los dones Talentos Y el poder Que me has dado Pero como dijo Pablo Que tienes Que no hayas recibido Y si lo recibiste Porque te glorías Como si no lo hubieras recibido Padre en vez de que esto Me motive a apartarme de ti Me acercará más Si no es por necesidad Que ahora sea por gratitud Porque te doy gracias Porque por tu gracia Por tu paciencia Por tu perdón Por tu sangre En la cruz del Calvario Me sacaste como Moisés Del desierto Y ahora me has llevado A la cúspide De la montaña Y allá arriba Me retracto Si he dicho Os hemos Si me ha atribuido A mí el poder La gloria Si me he jactado Frente amigos Y familia De lo bueno Que soy Para los negocios De lo grandioso Que soy como padre O como madre O como hijo De lo bien Que me salen las cosas En el ministerio Siempre doy en adelante Te voy a dar La gloria a ti Y voy a reconocer Públicamente Que todo ha sido Por tu consejo Por tu gracia Por tus milagros Por tu presencia Por tu respaldo Y que sin ti Señor Estaría perdido Recibe toda la gloria En el nombre de Jesús Que seamos una iglesia Que te crea al principio Que se mantenga En tu presencia Todo el camino Y que te reconozca Hasta el final En el nombre de Cristo Jesús Amén Y Amén 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 Gracias por ver el video.